Un éxito sin paliativos que pretende culminarse este fin de semana con una jornada de puertas abiertas. De esta forma se va a despedir la exposición internacional de los etruscos en el Marc. La muestra internacional concluye su estancia en Alicante tras haber superado todas las expectativas de visitantes desde que se inauguró hace siete meses. Etruscos, el amanecer de Roma, está formada por 150 piezas procedentes de las más importantes excavaciones de la antigua Etruria, componiendo la mayor muestra monográfica exhibida en España en la última década sobre esta cultura. Incluye además piezas originales del Museo Arqueológico Nacional de Florencia, así como del Museo Etrusco o Arnasi de Volterra, que recorren la historia de las civilizaciones etruscas desde sus orígenes en el siglo IX a.C. hasta su gradual absorción por los romanos en el siglo I a.C. La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, ha invitado a los alicantinos y visitantes a conocer en estos últimos días una gran muestra que nos ha permitido descubrir una de las grandes civilizaciones que poblaron las costas del Mediterráneo a través de valiosos objetos que recorren su historia.